Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo de configurando cámaras, ya el último de la Nikon D7100, que por si no lo sabías, aquí te dejo todos los vídeos que tengo hechos de configurando cámaras. Hoy vamos a tocar el último modo que tiene la cámara que es el modo efectos, pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a tocar el modo de efectos de la Nikon D7100. Para ello voy a conectarla al ordenador para poder visualizar el menú y enseñaros todas las características que tiene este en concreto. Ya tenemos la cámara conectada y simplemente pulsando el dial nos va a cambiar lo que son los modos de efectos. El primero es Visión Nocturna, que si le damos al interrogante nos dice que es para hacer fotos tomadas en oscuridad. Las fotos se toman con los valores de sensibilidad ISOs altos y se graban en blanco y negro a propósito. ¿Por qué se graban en blanco y negro? Para que no se vea el ruido que puede generar la fotografía. Pero como modo creativo está genial. El siguiente modo es el boceto en color, que si le damos al interrogante nos lo explica. La cámara detecta los contornos de colores y agrega color para crear una foto que se asemeje a un boceto en color. Ajuste la configuración durante el Live View. Es decir, tú seleccionas este modo, le das al Live View y ya te muestra lo que es todo el tema de los contornos, etc. para hacerla como si fuera un boceto en color. La siguiente es Efecto Maqueta. Lo que hace es lo siguiente. Modifique una fotografía tomada desde lejos para que tenga el aspecto de una fotografía de una maqueta tomada en primer plano. Ajuste la configuración durante el Live View. ¿Qué significa esto? Que tú, por ejemplo, estás en una zona muy alta y haces una fotografía de paisaje y con esto lo que haces a través del Live View es magnificarla para que parezca una maqueta. La siguiente es Color Selectivo. Tome fotos que sean completamente en blanco y negro a excepción de los colores seleccionados. Ajuste la configuración durante el Live View. ¿Qué hace esto? Tú marcas en el Live View las zonas, los colores que quieres marcar para que se noten en color y lo que hace es tomar la fotografía totalmente en blanco y negro exceptuando los colores que has seleccionado que se quedarán con su color original. Siluetas. Destaca la silueta de los sujetos a fondos muy iluminados. Pues lo típico. Un contraluz y todo lo que hay en medio de la escena se ve silueteado en negro, como se puede ver en la miniatura. Clave alta. Proporciona el resultado más luminoso a la escena para lograr un efecto brillante de clave alta. Es un efecto creativo en el cual parece que la foto está empastada en blancos quemados, pero a su misma vez tiene un contraste bastante decente y es ese efecto de High Key que se llama clave alta que queda muy muy chulo. El siguiente, clave baja, pues es todo lo contrario. Proporciona un resultado más oscuro de la escena creando imágenes de clave baja con zonas de altas luces claras. ¿Qué significa esto? La fotografía va a quedar como subexpuesta, pero va a estar todo bien remarcado, bien silueteado. Por lo tanto, no es que te hayas ido uno o dos pasos de luz hacia abajo por error, sino simplemente lo haces a propósito y se llama Low Key o clave baja. Para eso sirve. Y yo creo que esos son todos los efectos que tiene. Efectivamente ya no hay más. Pues nada chicos, esos son los modos de efectos que tiene la Nikon D7100. La verdad que para trastear un poquito y probar, hacer cositas, está muy bien. Yo os lo recomiendo sobre todo si queréis hacer algún tipo de fotografía de las que salen en esos efectos, quedaros luego con los parámetros de cámara y intentarlo hacer en manual. Siempre va a ser mejor. Ya que vas a tener tú más conciencia de lo que estás haciendo y puedes modificar parámetros por si te gusta algo más o menos. Por ejemplo, en la fotografía nocturna en blanco y negro, te dice que la va a hacer en blanco y negro por eso mismo, para que no genere tanto ruido. Pero a lo mejor se queda muy sobreexpuesta o muy subexpuesta y siempre es mejor tenerlo en manual con esos parámetros y luego ir subiendo un poquito más la ISO, bajándolo un poquito más, para que tenga tu toque más personal. O si te gusta más oscura, más clara. Eso ya depende de cada uno. Como siempre, la fotografía es muy subjetiva y cada uno puede hacer con ellas lo que quiera. Dentro o fuera de las reglas de composición. Y poquito más, chicos. Si os ha gustado el vídeo de hoy, ya sabéis, dadme un buen like, que es de agradecer. Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del vídeo. Y poquito más. Si tenéis alguna duda o sugerencia, en la cajita de los comentarios, bienvenidas sean, que yo estoy encantado de contestaros a todo el mundo. ¿Qué más deciros? Pues poquito más, chicos. Por aquí abajo, como siempre, os dejo mis redes sociales. Por aquí te dejo mi icono para que te suscribas si todavía no lo has hecho, ya que es gratis y no te cuesta nada. Y por aquí te dejo un vídeo que estoy seguro que te puede interesar. Así que ya no me demoro más, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.